Por suerte un acompañamiento mayoritario de todas las 27 entidades que participaron que para nosotros es un orgullo, la realidad del Distrito 3 tiene un fortalecimiento en cuanto a sus filiales, a sus cooperativas, centros juveniles, bueno, entidades que van creciendo con todo lo que nos pasa, socios que por ahí dejan de la actividad o van cambiando con todas las realidades que tenemos, nosotros somos en el punto de partida, somos los primeros que partimos por nuestra escala, pero bueno, yo siempre digo que no defendemos ni pequeños ni medianos productores, sino que defendemos grandes productores con pequeñas extensiones porque es el productor que se levanta a la mañana, sale con el tractor o se bolsilla el caballo y además hace el trabajo con el contador, la parte financiera y todas esas cuestiones que bueno, realmente hace que el productor lo haga, lo engrandezca más todavía. El 70% de la agricultura está en Entre Ríos, está hecha bajo el sistema cooperativo. Para nosotros la cooperativa es una herramienta que tenemos que cuidar enormemente y en estas circunstancias, después de la peor sequía de la historia, las están bancando a más no poder, sobre todo con una competencia muy creciente en cuanto a arrendamientos, y bueno, son cosas que se hablaron en la asamblea, el uso y tenencia de la tierra, tenemos que ponernos a trabajar en la ley de arrendamientos que realmente contemple todas estas cuestiones, en donde se le ponga tal vez un freno a tanta competencia, buscarle la vuelta, que tengan algún beneficio impositivo, rever proyectos que ya hemos presentado y actualizarlo. Sin duda también en la cuestión de economías regionales que se habló tanto que necesitamos mejorar urgentemente, es la situación laboral, sobre todo en las zonas donde se necesita muchísima mano de obra, como es la forestación, como es la citricultura, en donde tienen problemas realmente terribles, y bueno, sin duda es la situación actual de todos los productores agropecuarios, también los ganaderos, que es extremadamente compleja no poder acceder a una línea de crédito, ¿no es cierto? Tenemos una agenda de trabajo muy grande para lo que respecta a Calma, si bien yo venía siendo director, soy parte de la agenda y estas cuestiones, si se quiere, renuevan las ganas, renuevan el compromiso y bueno, trabajar sin duda para que ningún productor se caiga. La juventud realmente cada vez se va yendo, plantearon cosas totalmente, por lo menos acceder a un crédito Procrear. Yo veo a los chicos que trabajan, yo vengo de la juventud, empecé en la federación de área hace 20 años, y bueno, fui coordinador de la juventud y realmente los veo con ese compromiso y de cuestiones que no hemos podido solucionar. Los reclamos a veces son los mismos de hace 20 años atrás, pero para nosotros la juventud es una herramienta, no es una herramienta, sino que es el inicio de que esto tenga continuidad. La federación de área tiene más de 100 años y se basa en este trabajo de seguir comprometiendo a la juventud que se acerque. Es un orgullo tener una fundación como la Fundación Arraigar, que es la que banca proyectos productivos para los jóvenes, distintas cosas que hace la fundación para capacitaciones y todas estas cuestiones para poder contenerlo. Ojalá pudiésemos contener a todos. Ojalá pudiésemos tener la lapicera y poder definir todas estas cosas que nos pasen, de que el Banco Nación sea más ágil, de que AFIP no nos agobie, de poder lograr una reforma laboral en base a estas cuestiones y tratar de llegar a los que toman las decisiones, a los que tienen la lapicera, que tengan esa cuestión de empatía y que sientan un poquito qué es lo que tener un empleado a cargo, tener que pensar en pagar todos los meses del sueldo, de guardarse esa plata para mantener su familia y de poder seguir estando en lo que uno es lo que sabe hacer y que, bueno, es nuestra gran pasión que es producir.